Música Durante años Battlefield y Call of Duty se han enfrentado incansablemente, una rivalidad que ha dividido constantemente a la comunidad entre los que apoyan el estilo directo de COD y los que prefieren el conflicto a gran escala de Battlefield. Hoy vamos a comparar a Black Ops 4 y Battlefield 5 en apartados como jugabilidad, campaña, multijugador y gráficos y sonido. Para ello contaré con la inestimable ayuda de Saúl González, gran seguidor de la saga y responsable del correspondiente análisis, y yo, Alfonso Arribas, como analista del nuevo título de DICE, defenderé a Battlefield 5. Bueno querido Alfonso, nos volvemos a enfrentar y en esta ocasión es con Call of Duty Black Ops 4 y Battlefield 5. Y quizás en el vídeo anterior que hicimos de FIFA contra PES tenías alguna posibilidad, pero por lo menos este año, no por mi reloj. No vas a ganar este duelo porque Call of Duty Black Ops 4 es una gozada a nivel jugable. Volvemos a la jugabilidad con los pies en el suelo, sin jackpass ni nada raro, con un gunplay, con una mecánica de disparos muy divertida, sobre todo en la versión de PC, que ya sabéis muchos que lo han analizado en PC. Y la sensación con el ratón, la sensación a nivel jugable, es muy parecida a Overwatch, ya que Blizzard ha colaborado con Activision para desarrollar este juego. Además también, el nuevo acabado de los especialistas, todas sus mecánicas y poderes especiales le dan mucha riqueza a nivel jugable a esta nueva entrega de Call of Duty. Y algo que me ha gustado mucho, quizás lo que más me ha gustado, es el nuevo sistema de curación que volvemos a tener que utilizar un objeto para curarnos, una especie de inyecciones de sanación que tendremos que aplicarnos de forma manual para recuperar nuestra vida. Se acabó la curación espontánea, amigos. Bueno, Saúl, muy clara tienes tú la victoria, pero yo creo que Battlefield va a presentar mucha batalla este año. Lo primero y lo más importante es que ha sido capaz de mantener y evolucionar esa adictiva jugabilidad que siempre ha caracterizado a la saga. Encontramos un control preciso de las armas, de los vehículos, está todo muy bien equilibrado y eso es algo que debemos agradecer. No se han ido hacia el arcade, algo que parecía, sino que es puro Battlefield y eso es lo más importante. Además, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto disfrutamos con un acercamiento yo creo más dinámico y atractivo, sobre todo porque hay mayor contundencia en las armas y los vehículos y los fusiles automáticos que sé que te gustan tanto han adquirido mucho protagonismo. Además, han introducido algunos cambios importantes. Por un lado la munición, que tenemos que ir recogiéndola, que es cada vez más importante. Se pueden hacer fortificaciones defensivas a la hora de curarnos. También han implementado diferentes aspectos que me gustan mucho y sobre todo para mí el gran acierto son las patrullas. Esa combinación entre las diferentes clases ha ganado protagonismo, ahora es más importante que nunca coordinarse bien con tus compañeros y a mí eso me gusta. Yo creo que en definitiva Battlefield V ofrece ese combate a gran escala con infantería, vehículos, explosiones por todos lados y una ambientación genial, así que no tengo dudas de que es puro Battlefield que es lo más importante. Bueno, hablando de la campaña, ya sabes que hay poca defensa para Black Ops 4. Nos hubiera encantado que hubiera una campaña, no la tenemos, pero aún así hay que pensar una cosa. ¿Es mejor tener una campaña cortita, especie de tutorial, como ha tenido Battlefield en estas últimas ediciones? ¿O es mejor renunciar a ella y tener más contenido de lanzamiento como hablaremos más adelante? Alfonso, yo desde luego, entre una campaña regular y no tener campaña y más contenido para el multijugador, sobre todo en un juego como Call of Duty que bebe muchísimo del multijugador, me quedo con lo segundo, aunque tener una campaña, por corta que sea, siempre está bien, claro. Por supuesto, Saúl, todo buen shooter tiene que tener una campaña a la altura y eso es algo que ha hecho DICE con Battlefield V. Nos encontramos nuevamente con el modo historias de guerra, que en esta ocasión nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y nos adentra en diferentes conflictos que están muy bien tratados. Vamos a viajar por todo el mundo, a Noruega, a África o a Francia, para conocer historias realmente crudas de la guerra, porque aunque son espectaculares a nivel audiovisual y también a nivel jugable, lo importante es que narrativamente son capaces de transportarnos y de generarnos una serie de dudas y preguntas que realmente nos ha gustado mucho. Como digo, a nivel jugable tiene un enfoque nuevo que me gusta, con entornos más amplios donde hay que cumplir varios objetivos, ya sea mediante la acción directa o el sigilo, y además tenemos esas zonas un poco más lineales acompañadas de cinemáticas que son alucinantes. Por otro lado, tenemos un apartado audiovisual que es impecable, nos transporta directamente al conflicto, sentimos que estamos dentro de él y la verdad es que en eso Battlefield V es una maravilla. Por lo tanto, como digo, aunque falta un episodio, que es ese El Último Tiger, que llegará en unas semanas, y estamos ante una campaña que a lo mejor no es la mejor dentro de la saga Battlefield, lo cierto es que es muy recomendable jugarla y aporta muchísimo a este nuevo videojuego. Bueno, llega mi momento favorito, el multijugador, y aquí sí que, lo siento Alfonso, pero este año, por lo menos según ha salido Battlefield V en estos momentos, aquí no hay rival. Además de todo lo bueno que es Call of Duty en el más jugable, el multijugador nos trae 14 mapas, no 8, 14, casi el doble, atento ahí, y todos ellos, bueno, tenemos 4 viejos conocidos y 10 mapas nuevos que están muy bien equilibrados y que cumplen su función a la perfección. Además tenemos muchísimos modos de juego, incluso modos de juego nuevos como Atraco, y otra cosita que parece que a Battlefield se le olvida por el camino y que va a llegar en unos meses ya con tiempo, calma y tranquilidad, que es el Battle Royale. Blackout es una pasada, es muy divertido, es la mezcla perfecta entre PlayerUnknown's, Battlegrounds y Fortnite, y desde luego es que es normal que la gente que juega a Call of Duty esté viciadísima con Blackout, porque tiene toda la adrenalina que nos ofrece un Battle Royale y toda la jugabilidad y la acción frenética que tenemos en un Call of Duty normal. O sea, el multijugador de Call of Duty Black Ops 4 es sencillamente genial y tiene contenido para aburrir durante horas y horas y horas. Y además, antes me ganabas en el tema de la campaña, pero sí tenemos el modo Zombies, un modo cooperativo genial para el multijugador que muchos habréis disfrutado ya, y que nos ofrece 3 mapas geniales con un diseño artístico asombroso, una dificultad para entretenernos también muchísimas horas y que desde luego yo me lo he pasado pipa, tanto con todos los modos del multijugador normal, como con el Battle Royale, como con los Zombies, así que aquí no hay mucho que discutir, Alfonso. Black Ops 4 en el multijugador este año, o al menos en este momento, es no mucho mejor, muchísimo mejor que Battlefield V. En este sentido, Saúl, debo darte la razón. Es cierto que Battlefield V llega con poco contenido en su lanzamiento para el multijugador, algo que no es preocupante, ya que tenemos suficiente para disfrutar durante meses y que se irá solucionando, pero que es imperdonable para un título de estas características. El modo principal vuelve a ser Grandes Operaciones, esa mezcla perfecta entre un competitivo con 64 jugadores y la parte narrativa de combatir durante varios días. Además, tenemos Conquista e Infantería, un modo ideal para el combate cercano. En cuanto a lo que son los mapas, solo hay 4 localizaciones y 8 mapas, un número también escaso que es aplicable igualmente al número de vehículos o de ejércitos, con solo 2 facciones. Sin embargo, DICE es sabedora de que esto no es suficiente y ha creado Vientos de Guerra, un ambicioso plan de actualizaciones gratuitas que durante los próximos meses irá incorporando nuevos modos, mapas y vehículos y concluirá en marzo de 2019 con la llegada de ese esperado Battle Royale. Bueno, en el terreno gráfico, Alfonso, faltaría la verdad si te dijera que Battlefield V es un portento a nivel gráfico y Black Ops 4 en algunos detalles no, porque tengo que reconocer que en la vertiente del Battle Royale en Black Ops hay cosas que se pueden mejorar. Sin embargo, a nivel de rendimiento, en ordenador me he encontrado con un juego muy sólido, cosa que quizás Battlefield V no pueda presumir de ello, con muy poquitos errores, muy pocos bugs, con un rendimiento excelente en todo tipo de equipos, o sea que sí, no es un portento a nivel gráfico, pero se ve bien, se ve bastante chulo, tampoco vamos a desprestigiar al equipo técnico, y a nivel técnico, como digo, valga la redundancia, el juego está muy bien este año en PC, que es donde yo lo he probado. En cuanto a nivel de sonido, tanto el doblaje como el sonido a las armas, como los saltos, otros efectos sonoros o la música, en Call of Duty Black Ops 4 son de primer nivel, o sea que tampoco hay mucha discusión aquí. Mira, en el sonido te puedo conceder un empate técnico. En el apartado audiovisual, Saúl Battlefield V es impecable, y nos permite sentir de primera mano toda la brutalidad de la guerra con un enorme realismo. Esto se consigue gracias al motor Frostbite que va un paso más allá, y no solo consigue recrear entornos enormes y con multitud de detalles, sino que también existe una mejora evidente en la destrucción. Sí, Saúl, aquí los escenarios se destruyen muchísimo. También en el sonido están a un nivel, yo creo, superior a Black Ops 4, porque realmente la contundencia del sonido, de los efectos, los aviones, las explosiones, es una auténtica pasada. Es cierto que en el rendimiento gráfico en PC, estamos hablando de un juego que requiere más, y por lo tanto ahí Black Ops estaría un punto por encima, pero lo cierto es que tanto en consola como en PC, disfrutamos de un apartado audiovisual que es incomparable. Tras este detallado repaso y con todas las variantes sobre el tablero, debemos reconocer que tanto Black Ops 4 como Battlefield V son geniales reproducciones de los estilos de juego que han convertido en icónicas a ambas sagas. En lo referente a los modos de juego, el nuevo Call of Duty destaca por su impresionante multijugador, quedando Battlefield V por debajo debido a la falta de contenido, algo que se solucionará en unos meses. En el modo campaña, Battlefield V no tiene rival ante la ausencia de este modo en Black Ops 4, por lo que aquí la decisión está muy clara. Por último, el nuevo título de DICE nos deja boquiabiertos con un apartado audiovisual impecable, algo que COD compensa con un rendimiento gráfico sobresaliente que lo hace accesible a mayor cantidad de jugadores. Esperamos que esta comparativa os haya ayudado a tomar una decisión, porque ahora os toca a vosotros dejar en los comentarios a quién preferís, si a Call of Duty, Black Ops 4 o a Battlefield V o bien optáis por jugar a ambos.